Si te vas ahora mismo Eso a mi me tiene sin cuidado Aunque sufro en tu ausencia Pero yo no te voy a rogar No es la primera vez Que me van a dejar olvidado Así que si te alejas Te juro que no voy a llorar A mi los desengaños Me han puesto mi corazón bien fuerte Que ya está acostumbrado a querer Y también olvidar Si te alejas no creas Que yo voy a desear que regrese Porque si me dejaste No me vas a volver a encontrar No me vas a encontrar No me vas a encontrar No me vas a encontrar Mujer No me vas a encontrar No me vas a encontrar Y con cariño Para Luis José González El hijo de Lucho Ángel De mi parte tú puedes Hacer lo que mejor te parezca Si te vas ahora mismo Te juro que lo mismo me da Si te alejas no creas Que yo voy a desear tu presencia A mi la que me deja Tampoco deseo que venga más Yo en un tiempo sufría Cada vez que me desengañaban Pero yo y el distinto Si me deja es lo mismo me da A la que no le importa Ella tampoco me importa nada Y la que no me mira Yo tampoco la vuelvo a mirar No 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 la vuelvo a mirar Oye Bolívar Cuello Vamos a sembrar arroz Porque esto es tan malo Gracias por ver el video.